Pero esto está muy alto Esto está bien, porque si no siempre me corta la frente Pero ves, se ve más techo que nosotros ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Se ve más pared Claro, así solo sales tú Vente atrás, yo estoy aquí Sí, y yo aquí Mira, mira cómo va Yo no llevo cinturón ¿Qué guapo de estar así? ¡Hola! ¿Qué te ha puesto en un muro o qué? ¿Por qué llevo el bozal? Por eso no digo nada, me tendría que haber ido a buscar la moscadilla Por el miez bozal Oye, hemos hecho una compra conjunta La más acertada de todas Yo iba cogiendo cosas y la Sandra las iba dejando Tendríamos que habernos grabado Ahora es que es difícil Tendríamos que habernos grabado en el supervegadero Ya nos conocen también Y ya a la mínima que saquemos la cámara Nos llamarán la atención Bueno Aquí tenemos la compra Del Mercadona Ay no, del líder Esta es del líder Y falta la Mercadona Que no sé si hemos perdido la compra No, no Yo creo que la he metido ahí Ah, míralo, está aquí Ah, está al tope A ver Es una compra muy buena Bueno, una compra pequeña Eso no va a durar ni medio Bueno, para Cristian es pequeña Pero A ver, darle a like Para yo ponerle los precios Tenéis que darle a like Vamos a darle a los 5 segundos Venga, va Primero, nos ayuda para saber si os gusta Y segundo, nos ayuda en el algoritmo de YouTube Nos ayuda a hacernos más visibles Entonces para nosotros es como una manera de Es una gran recompensa De ser más De ser más Y gratificación, ¿no? Decir, mira, les gusta O sea, el hecho de forzarme a poner precios Que a veces me he tirado por la noche Sí, sí, sí Hasta las 2 de la mañana poniendo precios por precios Que es una locura Y encima sin ver Porque estaba en el ordenado de la habitación Y ahí con la linterna De la gente Para verme, ¿eh? Para verme Así que Vamos a darle esos 5 segundos Para aquellos que les gusta este vídeo Que no es fuerte Pero si os gusta 5 4 3 2 Uy, 2 1 1 0 No podemos contar, Karen Creo que se me ha escapado Venga, pues vamos a ir Es un doble 3 Venga Venga, pues vamos Las doraditas Eso nos lo vamos a zampar hoy Hoy mismo Ahora Dora la limpia Ah, por cierto Una cosa os digo Que el otro día lo dije Lo dije Que dije Anda que los de Lider Podrían hacer las doradas más pequeñitas En envases más pequeños Y no tanto envases Pero Me he fijado que las venden como afiletes Envases más pequeños Y varias afiletes Lo he visto Pero a mí me gusta más comprarla entera Pero hay filete De dorada La cabeza Y la La espina Le da mucho sabor Le da mucho sabor a la dorada Melonaco Menos mal es que no te lo he tirado No, sí No, tirad ¿Cuánto pesa? Pesará un montón Bueno, ya os lo pongo Os lo pongo Qué rico La última vez salió súper rico el melón Porque no sé decir Qué bueno Qué bueno que cabe decir Para que lo sepáis La carne y el pescado Aquí casi no compramos Casi no compramos Vale, que seguramente que digáis Esta gente no come ni carne y pescado No, es que solemos ir a la carnicería A la pescadería Pero es que nunca da la casualidad Que compramos a la vez Porque nos saturamos Y no vamos a todos los hechos a la vez Entonces por eso no veis Si no nos pasaríamos el día entero Es que si nos pasamos el día entero Comprando Nosotros somos muy muy selectivos La carne aquí El pescado aquí Así ¿Zanahoria? Pero ¿Has enseñado ya las Heiserers? Ah no Hombre, las has enseñado Lechuga Heiserers Ah, por cierto Usa mi nuevo look No me digáis Me mola mucho Es que Cristian quiere los rizos Pero es muy... Kari, reconoce ¿No? Que es muy guay Como me queda Guay del Paraguay Paraguay Venga, pan Pan Media barra de pan Decidme A todas las mujeres Si nos estáis viendo Si vuestros maridos Tampoco quieren que os cortéis el pelo Porque Cristian Es que se lo tengo casi que esconder Un coco El coco Que es el que enseñamos En la otra compra Que venía con pajita Muy rico y todo Mucha cantidad de agua De coco Bueno, iba lleno de agua Pero hay que abrirlo y comerlo Porque al día siguiente Ya estaba malo Se floreció Bueno, esta clase Nos está volviendo un poco pija Hoy me apetecía Me lo pidía al cuerpo De verdad O sea, yo no soy de seguir dieta Yo soy de escuchar a mi cuerpo Y si te dicen Cómete ¿Cómo se llama esto? Mira, es canola rizada Radiccio Y canónigos Me apetecen esta variedad ¿Qué? Me había quedado Ah, vale Esto de aquí Tomates No pueden faltar tomates Sí Dile cómo las haces Rápidamente Yo los tomates Es que estos tomates No valen para Seguidnos en Instagram Porque ahí vamos poniendo Muchas rechete Estos tomates nos sirven para Ah, vale Ah, para lo de Vale A la plancha A la plancha A la plancha Lo limpie Le quité el culo Lo corté por la mitad Y les eché Cúrcuma Curry Y bastante sal Y luego los puse A la plancha Primero por el lado Por el lado abierto Como si dijéramos Si lo cortas Por el lado que está abierto El culo después Porque así Bueno, con Los traseros Mira, el queso Que os hablábamos el otro día Que al final hoy Nos hemos acordado Sí Nos lo recomendó Nos lo recomendó Una chica Y súper rico De verdad Además es saludable No tiene Merdeta Sí, lleva leche pasteurizada Cultivo microbiono Microbianos Cuajo microbiano Sal Marina Y hasta produce De agricultura ecológica Una vez abierto Consumir En un plazo breve Eso es bueno Cuando las cosas Te dicen que lo consumas rápido Es bueno Claro Este chocolate Que es bio Uy Uy Cora está jugando con la luz Ah, vale Digo, mire ya que se ha ido Uy, uy, uy Es que aquí los días de lluvia No tosas No tosas Que no se puede ya Aquí los días de lluvia Se te va la luz En un momento Pum Pero no hace lluvia Pero hace viento Esto es lo que me voy a comer Ahora mismo O sea, ahora ¿Quién te la ha cogido? Tú, tú ¿Eh? Que luego te quejas, guapo ¿Eh? Pero yo te cuido mucho ¿Eh? ¡Ahí está ahí? Sobrasada Que ahora me voy a hacer Un bocata Mira, voy a hacer Voy a abrir el pan Lo voy a poner La paella A calentar Y le voy a poner Por los dos lados del pan Calentar un poquito Luego le doy la vuelta Le echo la sobrasada El queso Y dejar que se Que se tofundico ahí Maé Maé Se le está haciendo la boca agua Yo no como carne Así que no me lo Yo no comeré Pero mirad que rico este cosa Joder, así no me quita el bocata Que siempre me quita los bocata Llevo desde Es que me lo preguntáis mucho Llevo desde los 14 años Sin comer carne Es una decisión que tomé Mira, esto te lo puedes hacer Como yo me voy a hacer Por aquel entonces Yo estaba pasando Por problemas alimenticios Bastante chungos Me tiré muchos años Siendo anoréxica Bulímica Y lo pasé muy mal Fue una racha de muchas cosas Y dejé de comer radicalmente Prácticamente de todo Y lo que más fue la carne No comí nada de carne Y luego ya cuando estuve bien Me fui al médico Y le dije Oye, ¿qué pasa si ya no como más carne? O sea, ya El médico me hizo análisis y todo Por todo lo que había pasado y todo Y bueno, pues eso Que al final ya dejé Cuando ya estuve bien y todo Directamente dejé de comer carne ¿No tenéis un vídeo con eso? No No, pues muy mal Muy mal Próximo vídeo Bueno, si lo queréis Darle muchos likes Si queréis un vídeo sobre eso Decidlo en los comentarios Si os interesa Es que no sé No sé si os interesaría Que os contar a esa etapa No sé Pues eso Este queso se me ha antojado Es muy rico Mira, ya está Que ya le has enseñado Y olivas También se me ha antojado Estoy preparando aquí Mira, más pan Ay, gracias Preciosa Es que aquí, claro Compramos barras Pero esta De esta De tres o tres o cuatro De cuatro Luego hemos descubierto He descubierto una cosa Que no sabía Y es que de estos chocolates Hay Del Salte ¿Veis? 70% Y del 32% A mí siempre me gusta más El de 32% Porque me gusta más con leche Pero como Sandra le gusta más El negro Pues he pillado de los dos Para probarlo Vale, jengibre Os lo explico rápidamente Porque me lo preguntáis Pero vamos Por todos lados Primero de todo Tened mucho cuidado Porque no todo el mundo Puede comer jengibre ¿Vale? Comer, tomar Porque problemas de tensión Diabetes y tal Tenéis que vigilar Y también si tomáis Antiinflamatorios Así que preguntadle A vuestro médico Antes de tomar Se compra así Nosotros como lo hacemos Se compra así Lo lavamos bien Se corta a trocitos Se mete a hervir Unos 20 minutos Media hora Cuando ya ves que Empieza a hacer olorcito Y el agua se tiñe Después Lo cuelas Lo cuelas en un recipiente Y te vas echando Pues en el vaso A medida que Bueno Dos vasos máximo al día Porque si no Te vas de barezas Entonces Le echas al vaso Pues una tercera parte Más o menos Si a ver Si te gusta muy fuerte La mitad de un vaso No eso es mucho Yo recomiendo Una tercera parte Y entonces Luego le echáis El zumo de un limón exprimido Agua Y una pizquita de sal marina Removeis todo Y disfrutad Está muy rico Una pizquita no Está muy bueno Hay que echarle Un poquito más de sal Hay gente Que se lo toma con miel Yo a mi con miel Nunca me gusta Y con canela A la canela También le da muy buen sabor A mi eso aprobando Yo digo como a mi me gusta Con canela también A mi me gusta Limones para el jengibre Plátano Que tiene mucho potasio Yo eso me lo tomo en ayunas Por la mañana Me bebo como medio litro De eso Y de verdad Es que Eso para qué es Pues para ganar Defensas Para sentirte enérgica Depuración Antiinflamatorio Un fire Además es muy diurético Muy diurético Yo que cojo mucha cistitis También me ayuda en ese sentido No sé yo De verdad Que a mi me va muy bien Lo que pasa es que se ve Que no se puede tomar Para el único Para el único ¡Para el único! Pan bimbo Para los bucatas de nocilla Más pan de molde Y no es bimbo Cari Es pan de molde Bueno pan de molde La marina La marina Mira la cojo la enseñas Esto es lo que le gusta La cojo Que rico Que te gusta ayudante Ya viene Es una compra Con bozal Para mi Si, si, si Mira como sabe Lo que viene Lujito de Sandra Es que yo al no comer carne Necesito estas cosas Y lleva un abridor Anda Míralo Ya decía yo Que estaba muy callado Y yo quería coger la granel ¿Y por qué has cogido este? La granel Es más caro Sí, claro Sí Esta cuesta 5 Bueno en verdad No tenemos abridor A 5,90 Qué rico Qué rico No sé si me antoja Que me antoja mucho Mira que a mi los frutosicos No me van Más naranjas Yo ahora me voy a hacer Un papo de naranja Con el bocata Ya verás Madre mía Brócoli Brócoli Más brócoli Mira lo hacemos ahora Con el pez cola dorada Esto lo he comprado Como plan B Porque a veces No estamos entostados Sin pan Sin nada Y pues cuando no hay Nada de nada De nada Pues para el almuerzo Que se lleven unas cuantas galletitas Yo soy de poner poquito En el almuerzo Porque si no luego No tienen tanta hambre Para comer al mediodía Entonces con un aperitivillo Siempre los profes Nos lo han visto Para mantener No ponga el gran de bocataína Porque luego los niños A la hora de comer No tienen hambre Y lo pasan mal A la hora de comer Porque no tienen hambre En el comedor A tun 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 Pase Pase el caballero Ahí A tun 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 Yepa Hola Si pero era no Y esta ya sabe lo que es Claro Si esa ha ido a por ello Quiere abrir tu ropa Pescaíto Que ahora Estamos comprando con piel Porque no sé Yo creo que tiene más sabor Es más sabrosito Y esto sale más rico Salmón Salmón Es aquello que tienes En el congelador Y Polín Te soluciona un montón La comida Está riquísimo Además yo le pongo albahaca Y con Yo le hago el salmón Con albahaca Con albahaca Y con tomate A la plancha Está buenísimo ¿Listo qué? Alineado ¿Qué ha sido aquí? ¿A acumulado? O acá Y tenemos el congelador Mega lleno No parece Patatas Que ahora me toca Te dar De 5 kilos Gracias Y en invierno No nos puede faltar la cebolla Para comer Y aparte Para las noches Cuando te estás un poco De resfriado Te abres una buena cebolla Y topartica Y vamos Te la pones al lado En un cuenco Y de verdad que A nosotros nos va muy bien Para los niños Y para nosotros mismos A ver Porque la Cora Ya está empezando La Cora está empezando En Mercadona Pero eso ya está hecho Pues venga Ahora Ya hemos pasado La compra de Lidl Ahora nos pasamos A la compra de Mercadona ¿Vale? Aquí tenemos Los quesos A Barsi Que una 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 Seguidora nos dijo Que teníamos que enseñar Los productos Con los precios Más ordenados Que a veces Dice que no se entera De lo que vale cada cosa Porque vamos muy A lo loco Entonces intentaré Parar un poquito En el momento Del producto A lo loco Se vive mejor Que nosotros Escuchamos todas Vuestras peticiones Porque nuestra Entendida Es que disfrutéis Con el vídeo Es que eso A disfrutar Salmón Salmón Podrías haberte pillado Los paquetes Gracias Eso es lo que me interesa Oh, que rico Mira ahí si la sientas Y que vaya discoteando Tengo un hambre Ah, bueno Está tranquila Está aquí Enséñalo Hemos Hemos comprado Tres paquetitos De Este Tres Se nota que ha cogido La santa Mira, algo ha explicado Yo No lo he tocado Pues nos hemos comprado Tres paquetitos De este jamón Porque Sale muy bueno Ya sabéis que no tiene Conservantes ni nada Y que A verla nos dice Sí, sí Que yo vivo aquí cerca Y doy fe De que lo hacen muy bien Vengo como lo hacen Otro queso Anda La estás comiendo Pero para qué me das esto Te das tonto Más jamón Dos paquetes más Me muero del hambre Flan de huevo Que esto sale muy rico Qué bueno Uy, estás hecho pupa Pipa Tijuana Para las noches de peli Qué más Qué más Qué más Vamos, vamos Yogures De soja ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué? ¿La has roto? No, creo que no Ah, que me has hecho un jangible ahora La has roto Y me has manchado Todo el calcetín ¡Qué pesada! Ahora lo voy a dejar Aquí en medio Ahí en medio Ahí en medio Ahí en medio lo deja, ¿eh? Claro Oscuro Nocilla ¿Qué hay que hacer? Que esta La hemos comprado De la marca Pralinuta La hemos comprado La más barata Porque aquí La nocilla vuela No, es que es verdad O sea Yo lo que le digo a Cristian Digo No compré nocilla Es que no puede ser Es que se la beben O sea Imaginaros Vale casi 5 euros Cada tarro de nocilla Y les dura una semana Calme Eso no pente euros En nocilla Y tampoco es una cosa necesaria No, pero el tarro Que dura una semana No es ese Cristian Nos dura nada Bueno, pero no dura otra semana Además La semana dura el vaso No tenéis control Se ponen un pegote gigante Yo Me he puesto un poco Y entonces yo le he dicho No compres Y él sí que quería comprar Sí, sí Sí que voy a comprar Y entonces ha cogido el otro Digo, ala Tú mismo Que no tendríamos desperdicio En el supermercado Lo digo yo Cacao Cacao Es que este nos va mejor Que el de la marca Colacao Por el hecho de Que es más Aparte que el de la marca Colacao No lo venden O sea, lo venden Bueno, tampoco estaba En box de pesos proporcionados Sí Pero no Lo venderán a lo mejor Si te vas al Carrefour O al campo Que son sitios más grandes Pero es que es más cómodo El tarro Para cogerlo mucho mejor Cora No, no No, no No, no No, no Más yogur de soja Aquí Gracias Más yogur de soja de chocolate Queso cheddar Que lo hemos comprado Que lo hemos comprado esta vez Del Mercadona Porque no No hay Todavía no hay Más yogur de soja De chocolate Griego con strachatela Si veis que alguna vez No pongo precios Porque ya lo he puesto Porque se repite el producto ¿Sabes? A ver ¿Sabes? Que está con el ojo bien abierto Queso cheddar Otra vez ¿Ves? Aquí ya habrá salido el precio El precio Esto ya está en el audio Es que si no es una locura Yo me voy tachando los precios Cada vez que lo digo Y que lo miro O sea que es que Para que no se me escapen Yogures De sabores Otro de strachatela Strachatela ¿Qué más? Y ya está Y ahora las bebidas Hemos comprado Dos bebidas de avena Dos packs de estos De bebida de avena Que nosotros De siete que somos Cinco bebemos de esta Y después Y después Hemos comprado De esta De espelta Que de siete que somos Dos beben de esta Ahora que a mí aún me quede Ahora que queda Una entera en la nevera Y dos Pues ala Como veis ha sido una compra Para pasar la semana Muy rica Muy deliciosa Uy Me acuerdo ya se está cogiendo Un plato Para que le pongamos ahí De comer Estamos todos muertitos De hambre Pues nada Muchísimas gracias Por estar ahí Un video más Junto a nosotros Espero que hayáis disfrutado De este ratito Y ya recordad Darle a like Esta compra no ha sido Tan divertida Como la mía Pero bueno Eh Va la próxima la hará él La próxima la hará él Pero es que hoy iba Y yo con él ¿Qué voy a hacer? ¿Me quedo en casa ¿Por qué voy a comprar solo? ¿No? Hay que programarlo mejor Para ir el día de fiesta Bueno Y hay que ir al primar También queremos ir al primar Sí Yo me tengo que comprar camisas Siempre hago la misma Porque me gusta Tengo más Tengo dos o tres más Lo que pasa es que Cuando me gusta algo Es que Me lo pongo Se ensucia Me lo lavo Me lo pongo Es como Sara Es porque me gusta mucho Y me gusta Igualito a los dos Y encima tiene el armario Súper desordenado Que tengo que meterle a mano Desordenado ¿Dónde me vas a meterle a mano? En el armario Ah Vaya Pues nada Que nos vemos en el próximo video Gracias por estar ahí un día más Muchos besos de miel Cuidado Yaa Es just a cruel existence Like there's no point Hoping at all Baby, baby I feel crazy Up all night All night And every day Give me something But you say nothing What is happening to me I don't want to live Forever You